Muéstrame, 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 sigue, y yo estoy armado y tengo medidas de protección. Como muchos se han enterado que Nikkei ha puesto en conocimiento del público la investigación adelantada sobre un presunto caso de acoso y estafa en un equipo de fútbol de la Liga de Bogotá luego de recibir diferentes denuncias que involucran directamente al señor Félix Antonio Mora. Este trabajo periodístico se ha realizado buscando, como siempre, la verdad, bajo estándares de responsabilidad, propendiendo por la veracidad y la imparcialidad. Sin embargo, algunos medios de comunicación y muchas personas que son allegadas a los mismos como periodistas, compañeros de universidad y conocidos que han seguido mi carrera de más de cinco años y que también han estado ahí para conocer parte de lo que ha sido esta denuncia, nos han preguntado sobre lo que pasó el día en que Félix Antonio Mora estuvo en las instalaciones de Nikkei.com. Teniendo en cuenta esto, quisiera contar cómo ocurrieron los hechos, para que todos ustedes tengan conocimiento de lo sucedido. En medio de las investigaciones y trabajos periodísticos abrimos el espacio a los diferentes implicados en esta historia para entrevistarlos y escuchar sus denuncias y sus versiones de los hechos, para lo cual abrimos nuestros micrófonos invitando a los involucrados a nuestras instalaciones y, por lo tanto, contactamos también al señor Félix Antonio Mora para que fuera escuchado y que su versión hiciera parte de este material periodístico. En medio de nuestro ejercicio iniciamos con la publicación de nuestro especial, el cual se realizaría en diferentes capítulos tomando como punto de partida algunas de las denuncias. Sin embargo, cuando nos encontramos concretando los detalles para conocer la versión del señor Mora, llegó a mi correo una tutela en la que él solicitó la rectificación de nuestra primera parte del especial y manifestó querer tener el espacio para dar su versión, por lo que dimos respuesta a su solicitud manifestando que no nos retractaríamos y mantuvimos nuestra intención de entrevistarlo. Asimismo, fijamos un día y una hora para que se acercara a quienique.com con el fin de realizarlo. Posteriormente, el señor Félix Mora se acercó el pasado martes 31 de enero a quienique.com con el fin de dar a conocer su versión de los hechos ante una denuncia tan grave como esta. La entrevista se manejó de la mejor manera posible y siempre bajo el marco del respeto. Al finalizar la entrevista, notamos que la señora que lo acompañaba, llamada Sandra Patricia Mora Ortiz, estaba grabando en audio la entrevista en su celular, por lo que decidí preguntarle si tenía alguna autorización de mi parte para poder grabarla. Seguidamente, y luego de preguntar a la señora Sandra Patricia Mora Ortiz por qué estaba grabando, me dijo que lo estaba haciendo, abro comillas, porque se le he dado la gana, cierro comillas. Luego, Félix Mora me cuestionó si yo le pregunté por la autorización para poder grabar su entrevista, pese a que él de manera libre y voluntaria se acercó a nuestras instalaciones e inclusive él mismo solicitó dar su versión de los hechos. ¿Usted está grabando? Sí, claro. Claro. Y voy a solicitar la copia porque la tengo que llevar. ¿Tiene autorización mía para grabarla? Ni yo la suya. No está. ¿Usted sí me la pidió? ¿Esto sucede hecho a réplica, señor? No. ¿Usted me lo pidió en una tutela? No. ¿Usted lo estoy dando? No, señor. ¿Y las grabaciones que usted tiene, yo las pedí? Como medio, nos hemos caracterizado por contrarrestar la información que publicamos en nuestro portal, donde siempre le damos espacio a las personas involucradas para conocer todos los puntos de vista posibles. Luego, tanto el señor Mora como a su acompañante empezaron a exaltarse. Manifestaron que llamarían a la policía para pedir mi número de cédula. Y nos vamos a meter un problema los dos, porque usted está faltándome al respeto y ojalá solicito la grabación, por favor, y de una vez llámeme a la policía para identificar el número de cédula que me faltó esta mañana. Esto después de haber manifestado que me denunció formalmente a la Fiscalía, situación que considero que podría tratarse de acoso judicial ante el trabajo periodístico que nos encontramos adelantando, pues esta denuncia se suma a la tutela que el señor interpuso. Y aquí está la realidad, la realidad procesal. Usted cometió un grave error y aquí le corro traslado de la denuncia penal que le puse esta mañana por calumnia, por un mal titular, por un señalamiento falso que me está haciendo. Después de esto, él pasa por mi espalda, mientras atiendo a su hermana, a la que en todo momento se le trató en términos de respeto. Sin embargo, él regresa, me golpea en la cabeza frente a tres testigos, incluida su hermana, la señora Sandra Patricia Moro Ortiz, quien estaba en el lugar de los hechos y siendo captado por las cámaras de seguridad de nuestras instalaciones. Luego de esto, hay un audio clave en todo lo que está ocurriendo y es el siguiente. Muéstrame, 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 sí, y yo estoy armado y tengo medidas de protección. Sáquela. Sí, no, tranquilo, ojalá. Sáquela, sáquela. Y tenemos muchos más testimonios. Bueno, hágalo. Vamos. Por favor, rendí. No, espere, no, que llame a la policía porque necesito, con la denuncia que tengo yo aquí, lo ejecutamos. Aquí tenemos abogados, tenemos policías. Muy bien, llame a la policía, marquemos a la policía, marquen, llame a la policía. Llame a la policía, llame a la policía. Como lo escuchamos, el señor Mora insinúa encontrarse armado, es decir, presuntamente habría ingresado un arma a las instalaciones de nuestro medio. Adicionalmente, luego de una conversación con la periodista Violeta Mejía Londoño de la W Radio, nos enteramos que el señor Mora hace alusión a una serie de amenazas contra mí y los demás periodistas que hemos denunciado esta situación tan lamentable. Esto fue lo que digo. Nosotros nuevamente nos contactamos con el señor Mora para que saliera a responder, pero no fue posible contactarlo. Yo asumo que el señor me bloqueó de WhatsApp, ya que la última vez que hablamos la conversación no terminó nada bien. Como usted lo decía, Rosario, anunció que interpondría acciones constitucionales para garantizar el derecho a la réplica, el cual, como usted decía, fue respetado y al cual él se negó en el momento en que nosotros estábamos haciendo la entrevista al aire. Incluso Rosario también terminó amenazando a los periodistas. Hemos hecho denuncias contra él, incluyendo a Santiago Tobar de Quienique, a quien ya golpeó en una ocasión y amenazó con sacar un arma. Primero, quiero que escuchemos un audio en donde es clarísima la amenaza. Escuchemos. Pues si el periodista se corta mal, será que nos resulta matando. ¿Por qué? Porque por la gente así, no creo que nos vaya bien a la vida. Don Félix, usted está consciente... Espéreme un momento. ¿Usted está consciente que usted acaba de decir que si un periodista no actúa bien, a su criterio termina muerto? ¿Usted está consciente del nivel de lo que acaba de decir? Rosario, si el periodista se porta mal, los terminan hasta matando. Ahí vamos a mandar el segundo audio. Como le digo, en la vida, el que va a ver, la paga. Y nadie se va a orientar en este mundo. Así como se se comportó con el periodista, eso es diferente. Y algún día me lo encontré, así como algún día conversaremos los dos. Usted no tiene que encontrarse con absolutamente nadie para cobrar cuentas que usted mismo se ha inventado. Desde quienike.com queríamos hablar de lo sucedido para que todos ustedes conocieran la situación. Muchísimas gracias a todos y esperemos que este tema llegue a un mejor término. Esperamos tener la protección necesaria para poder continuar con nuestro trabajo periodístico, el cual siempre hemos adelantado en términos de respeto, veracidad, imparcialidad y con la única finalidad de informar con la verdad. Gracias.